Hola muy buenas a todos hoy me veis aquí en un espacio diferente y aquí también el vídeo va a ser distinto pero os va a resultar muy útil porque os voy a explicar 8 pasos que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar una silla de oficina ergonómica y es que el principal problema empieza cuando pensamos que una silla con un mínimo de calidad nos va a costar menos de 100 euros sorpresa no hay sillas de oficina por menos de 100 euros sí claro que las hay yo estuve con esta silla de oficina durante dos años de carrera y lo peor es que no le daba un mínimo de importancia ahora mi espalda así que se la da y es que siento deciros que si encima lo que buscáis es estar en una silla de oficina durante muchas largas jornadas de tiempo y además que nos dola la espalda lo que necesitáis es una silla de oficina ergonómica y de buena calidad y tiene un coste hay que pagar tanto porque te ofrezcan una mínima de garantía porque tenga unos buenos materiales y que además tenga unas funcionalidades y unos mecanismos que de verdad permitan que estés en una postura ergonómica así que nada estos son los ocho pasos que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar una silla de oficina ergonómica y es que fuera de su coste y su estética es muy importante que sepamos sus funcionalidades dentro vídeo en primer lugar asegúrate de que la silla de oficina tiene un asiento ajustable con esto me refiero a que se pueda regular en altura y que además los pies te puedan quedar totalmente pegados al suelo para así mejorar tu circulación esto también va ligado a que si además la silla tiene un mecanismo trasla o un deslizamiento horizontal del asiento como lo queráis llamar esto va a dar un plus a tu ergonomía haciendo que ese ángulo de 90 grados respecto al suelo y nuestras rodillas nos beneficie el asiento ideal para una silla de oficina ergonómica debería de estar adaptado totalmente a tu peso y altura así que si esto nos lo comentan preguntarlo porque es la única manera de saber si la silla nos va a quedar ergonómicamente correcta al igual que es importante que el asiento sea ajustable el respaldo también es esencial ya que para conseguir una ergonomía correcta necesitaríamos una buena inclinación que se adaptará a nuestras necesidades y que además acompañase a los movimientos naturales de nuestra espalda además esto ayudará a reducir la tensión de tus músculos vaya que al final sales como si hubieras hecho 8 horas de cardio al gimnasio tercer paso importante si la silla es esencial que tenga apoyabrazos me da igual que me digáis yo no los utilizo es que los utilizo muy poco yo con apoyarlos en la mesa me vale mal muy mal los reposabrazos nos van a servir para aliviar la tensión que generamos en nuestro cuello y además en nuestros hombros ya que al apoyar los codos en los reposabrazos de manera correcta esto permitirá que el resto de las articulaciones se relaje eso sí los brazos deben de estar al igual que las piernas colocados en un ángulo perfecto de 90 grados y si además los brazos además de sólo tener una regulación en altura es decir uno de lo tiene también en una regulación en profundidad y en anchura pues hay un plus de ergonomia y mucho mejor esa silla de oficina que cualquier otra paso número 4 comprueba bien el apoyo lumbar de tu silla que no esté puesto ahí de adorno vale sino que también se pueda regular en altura y que esto además minimice la tensión de tus discos lumbares esto se lo digo a mi madre y queda encantada vaya paso número 5 informaros del material del que esté compuesto vuestra silla de oficina no me refiero sólo a su color o a su tapizado vale fuera de lo estético y lo bonito me refiero a un material que os sea resistente y duradero en el tiempo por ejemplo si el respaldo es en malla este material será más transpirable y por lo tanto dejará respirar tu cuerpo también os digo que esto va muy ligado también al gusto de cada cliente si lo que queréis es una silla tapizada informaros también de que el material sea bastante resistente y bueno paso número 6 compra una silla que tenga ruedas y sea giratoria esto es porque si además puedes moverte libremente en tu espacio de trabajo esto ayudará a mejorar tu eficiencia y ayudará a desplazarte con facilidad dais cuenta de que el sol me está comiendo y por eso me estoy poniendo nerviosa y por eso cada vez me veis como más cerca paso número 7 busca fabricantes de sillas que te ofrezcan un mínimo de garantía tienes que tener muy en cuenta a la hora de comprar una silla de oficina que sea una empresa fiable y que tenga una política de devolución coherente hay que hacerse preguntas como ofreces garantía de dos años tenéis un servicio de reemplazo o reparación si la silla me llega defectuosa no se son datos que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de comprarlo paso número 8 si más bien es recomendación mía pues aquí en espacio ofrecemos un servicio online con entrega de sillas que tenemos en stock en 24 horas y ofrecemos garantía en todos nuestros productos una devolución garantizada una entrega en toda nuestra península en 24 horas como os acabo de decir y contamos con consiguiría de los mejores fabricantes del mercado que os estaré poniendo por aquí los loguitos y nada yo os invito a que entréis en nuestra página web que le echéis un vistazo y espero que os haya servido este vídeo de ayuda nos vemos muy prontito y adiós ya ya me ha cogido el sol ya ya lo tengo aquí pero en el tiempo los coscos lumbares